Más visitas aquí en la mañana de a las 7. Bueno, a ver, la Universidad de San Pablo T en el marco de su octubre tecnológico, bueno, lo está cerrando obviamente y tiene una serie de actividades para hoy, mañana y pasado. Está con nosotros en Carolina López Flores, ella ya estuvo aquí, es la Secretaria de Extensión y Cultura de la San Pablo T. Y está la Directora del Banco de Alimentos, es decir, te vamos a contar por qué una cosa con la otra. Ahora, Josefina Correa, bueno, bienvenidas las dos, últimos tres días del octubre tecnológico. Exactamente, ya estamos finalizando, hoy tenemos desfile a las 20 horas acá en Plaza Independencia, sobre calle 24 de Septiembre, mañana tenemos un concierto lírico, donde van a cantar diferentes barítonos, tenores, sopranos, bajo la dirección de la profesora Diana López Esponda, distintos ritmos también desde folclore, tango, melódico. Y el domingo la Maratón Solidaria en el campus de San Pablo. Bueno, antes de ir a la Maratón Solidaria, que ahí entran a jugar los del Banco de Alimentos. Exactamente. El desfile de hoy es a las 20. A las 20, sin costo la entrada, se realiza sobre calle 24 de Septiembre, por lo cual vamos a estar montando el escenario sobre calle 24 de Septiembre. Y va a haber un corte de tránsito. Exactamente, a partir de las 15 horas. Bueno, atención, a las 3 de la tarde se corta el tránsito en 24 y 9 de julio. Bueno, Josefina, es a beneficio del Banco de Alimentos. Así es, San Pablo nos invitó a participar, así que, bueno, felices nosotros de ser beneficiarios de esta Maratón. Recordanos brevemente, ¿qué es el Banco de Alimentos y cómo trabaja? El Banco de Alimentos recupera alimentos que por distintas razones salen de la cadena comercial. Nosotros los distribuimos en comedores infantiles, hogares de niños, escuelas. Tenemos hoy actualmente 17.000 beneficiarios, nucleados en 80 instituciones beneficiarias. Repartimos mensualmente aproximadamente 30.000 kilos de alimentos. Así que estas campañas nosotros nos sirven para sumar esa cantidad de alimentos y diversificar estos alimentos en nuestros comedores. Está buenísimo. Más allá de que a través de este tipo de actividades, como por ejemplo en la Maratón Solidaria la gente ayuda, ¿de qué otra manera puede colaborar con el Banco de Alimentos? Puede ayudarnos en el depósito del Banco de Alimentos clasificando, ayudándonos en la clasificación. Trabajando. Exacto. Puede ayudarnos difundiendo las tareas del Banco de Alimentos y también donando a través de tarjeta de crédito. Hay muchas formas para colaborar. ¿Dónde funciona? Diego de Villarroel 56, continuación de España, en la esquina norte. Está. Clarísimo. Bueno, para participar de la Maratón el domingo, ¿cómo es? Exactamente a las 10. Se puede inscribir hasta ese día inclusive. En la página de la universidad están los datos para inscribirse, digamos, donde uno puede inscribirse. Estamos también recibiendo inscripciones ahí en la universidad. Ese día van a recibir una pechera a cambio de los alimentos que llevan las personas que participan. Y va a haber premios y sorteos también para la gente que participa, ¿no? Dinero en efectivo, estadías de fin de semana para relajarse antes de las fiestas, por ejemplo. Muy bien, sí. Entre otros sorteos, ¿no? Están bien. Bueno, fantástico. Muchas gracias. Suerte, éxitos. Felicitaciones por el octubre tecnológico. Muchas gracias. Y lo que requieran... No nos olvidemos de llevar un alimento no perecedero, principalmente leche. Leche larga vida nos viene bien. Leche larga vida. Exacto. Ahí está, vale. Bueno. Muchas gracias. A ustedes, ¿eh? Gracias. Adelante, Carlos.